Si es que siempre has querido agregar tu propio acceso directo, tu propio toggle a tu centro de control o barra de notificaciones Pues te traigo la aplicación que te permite hacer esto de una manera increíble Ya que se adapta perfectamente en tu sistema Ya sea de Samsung, de Xiaomi, de Google Pixel, incluso si tienes una ROM personalizada Para lograr esto simplemente vamos a tener que descargar la aplicación llamada Quick Settings Y una vez dado todos los permisos podremos agregar desde utilidades, accesos directos, accesos a la multimedia Y como les digo las opciones son infinitas Incluso vas a poder poner ahí un toggle de la cámara Si amigos míos para ingresar directamente desde esa barra si es que lo consideras pertinente Pues puedes poner lo que tú desees También tenemos un toggle incluso para apagar la pantalla y así no desgastar el botón de nuestro teléfono Sin lugar a duda una aplicación que debes tener Estás cansado ya de tu típico teclado que viene en tu Android, en tu Xiaomi, en tu Samsung Y es que sí, después de un tiempo se nos vuelve aburrido El día de hoy te traigo una excelente alternativa para mejorarlo visualmente, estéticamente y funcionalmente al 100% Y es que este teclado sin lugar a duda me ha enamorado Yo pensé que no me lo iba a acostumbrar mucho porque estoy acostumbrado al Gboard de Google Es decir a cómo está distribuido el teclado Si no pues me suelo confundir a la hora de escribir Y pues déjenme decirles que este es prácticamente similar a ese Únicamente añade estas animaciones, estos temas en las teclas Que sin duda alguna son mis favoritas Para lograr esto descargamos la aplicación llamada Kiss Coffee Recuerden que todos los enlaces estarán en la descripción Y una vez descargado pues vamos a tener que modificar nuestro teclado a nuestro gusto Poniéndoles las animaciones que nosotros queramos Ahora en los ajustes adicionales te recomiendo que pues actives mostrar filas de teclas numéricas Es que lo utilizabas antes y también la vibración a la hora de pulsar una tecla También hay algunas cosas adicionales como sugerencias y gestos y varias, varias cositas adicionales Que tú puedes ir customizando a tu gusto y dejando así de precioso al teclado de tu Android La siguiente aplicación de clima sin lugar a dudas se lleva el premio a la más estética y hermosa que he probado Realmente es bastante funcional ya que te muestra todo lo que deberías saber de tu día a día Incluso de la semana de una forma inigualable Además de todo eso tenemos temperatura, vientos, precipitaciones Incluso un índice de calidad de aire y las estadísticas de clima de esta semana Pero eso no es todo, podemos cambiar el tema de la aplicación a modos claros, modos oscuros, al modo de sistema Cambiar incluso algunos gráficos que queremos que pues se adapte mejor a nosotros Los íconos y varias, varias cositas extra Además tenemos un montón de widgets, unos son de paga, otros son gratuitos Pero déjenme decirles que la versión gratuita no les pide absolutamente nada a ninguna otra aplicación Además de todo eso te envía una notificación bastante bonita todos los días Indicándote cuál es el clima que va a haber el día de hoy Lo cual es excelente ya que no debes estar ingresando a ninguna aplicación Así que Overdrop es la mejor aplicación para todo esto Simplemente la descargan gratuitamente de la Google Play Store Y pues yo ya hace algún tiempo les regalé 5 pases premium para esta aplicación de por vida Valorada en aproximadamente 15 o 20 dólares Así que síganme en Instagram, voy a tratar de contactarme nuevamente con los creadores de esta aplicación A ver si es que regalamos nuevamente unos códigos promocionales para que tengan esta aplicación Espero les esté agradando este top Sin lugar a dudas he tratado de buscar las aplicaciones más funcionales para mí en mi día a día Y que obviamente también les sirvan a ustedes de lo mejor Así que si es que te agrada este tipo de contenido Si es que has descargado al menos una aplicación Déjame tu buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo También suscríbete y activa la campanita de notificaciones Así que aprovechando este top he querido mostrarles cuál es mi configuración del dock de la pantalla de inicio Es decir este cuadrito que se muestra detrás de las aplicaciones que utilizamos más en el día a día Y que tenemos configuradas en la parte inferior de nuestro dispositivo Así que yo incluso lo he mejorado un poquito más para que quede a mi gusto como ustedes verán aquí Pero ustedes pueden ponerlo como ustedes deseen Simplemente descargando la aplicación iWall Así que una vez descargado podemos ver que tenemos un montón de colecciones de wallpapers Que tú puedes ir probando si es que deseas O si no tú puedes agregar tus propios wallpapers Ya sea que te hayas hecho miembro del canal por solo un dólar al mes Puedes acceder a los mejores wallpapers desde mi grupo premium de Telegram Y pues para agregarlos simplemente tocas aquí en este botoncito de más Y pones gallery Aquí seleccionas desde tu galería los wallpapers que deseas poner Y en qué carpeta deseas hacerlo Y pues una vez hecho eso pues aplicas y listo Ahora para configurar el dock simplemente te vas a los tres puntitos Y tienes un montón de opciones ahí incluso para customizar los fondos de pantalla Pero aquí lo que vamos a activar sobre todo es la barra de desenfoque Y pues donde dice establecer el tamaño del muelle Vamos a seleccionar cuál es la posición que queremos poner También tenemos un modo de barra de acoplamiento Entonces aquí podemos seleccionar el estilo de los docks que desees poner Tienes un sinnúmero de opciones para modificar este aspecto del dock Y también del wallpaper Por último vamos con una aplicación que para mí me ha cambiado la vida Y es bastante funcional Y es que muchos ya en nuestros hogares contamos con una televisión inteligente Y que tiene un sistema operativo Android de LG como WebOS o Samsung Que parece que antes tenía Tizen o algo así Pues eso no va a funcionar Únicamente si es que tienes una televisión con Google TV o con Android TV O incluso con los nuevos Chromecast Esto te va a ser una salvación brutal Ya que hay ocasiones que tenemos aplicaciones que son bastante engorrosas De manejarlas con el control típico que viene por defecto en nuestras televisiones Lo mejor sería utilizar a nuestras aplicaciones de nuestra TV de forma táctil Y como logramos eso Con una aplicación llamada Sang Remote Que nos permite tener un mando 100% inalámbrico, táctil Y con un montón de opciones Incluso podemos poner accesos directos para abrir nuestras aplicaciones favoritas Directamente desde nuestro celular Y no puedes estar ahí manejando bastantes minutos del control para llegar a una acción Para hacerlo únicamente tienes que descargar la aplicación Sang Remote En tu dispositivo, en tu Android Y también en tu televisión Y en tu televisión tienes que darle el permiso de accesibilidad Desde los propios ajustes del sistema Así que pues una vez hecho eso ya podremos manejar nuestra televisión De todas las formas posibles Y sin duda alguna esto yo es lo que más utilizo Ya el control quedó en la obsolescencia Así que nada amigos, amigos Este video lo he hecho con bastante cariño para todos ustedes Espero hayan disfrutado de estas 5 mejores aplicaciones Denle like si les ha gustado este contenido Nos veremos en la próxima con un video nuevo Adiós, bye, chao Chau, 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 chau Gracias por ver el video.